Que sea un auto grande, cómodo para toda mi familia, deportivo para los fines de semana, pequeño para ahorrar en gasolina. Este es el dilema de todos cuando vamos a comprar un carro. Café dato, ¿qué tamaño de automóvil debo comprar? Esta es una decisión muy personal y la debemos tomar de acuerdo a lo que nos gusta, a lo que necesitamos y a lo que podemos pagar. Por ejemplo, en abril de este año, 40% de los estadounidenses prefirió comprar un modelo SUV crossover. Claro, a la gente le encantan las SUV medianas porque tienen muy buen espacio, algunas tienen capacidad todoterreno y ofrecen la maniobrabilidad y comodidad de un carro. Un SUV puede ser mejor opción si tienes hijos y necesitas llevar todos sus juguetes. También si tienes un bote o necesitas llevar un remolque. Además, da una sensación de mayor seguridad al conductor por su altura. Pero ojo, toma en cuenta que al ser más grandes van a consumir más gasolina que un auto compacto y debes tener cuidado a la hora de estacionar. Muy cierto. Ahora, la mayoría de los sedán son más eficientes. Eso quiere decir consumen menos gasolina, son más bajos, pesan menos. Eso se traduce en una mejor maniobrabilidad, también aceleran más rápido y se detienen en un periodo de tipo más corto. La gran ventaja es que suelen ser más económicos que las SUVs. Eso sí, quizás por su tamaño no sean tan cómodos para un viaje largo con la familia. Y tu mascota. Los camiones o pick-ups son muy útiles porque tienen mayor capacidad de arrastre que una SUV y tienen más espacio útil. Por ejemplo, si tienes que remolcar un bote o si tienes que llevar equipo de trabajo que no entra dentro de la cabina, lo puedes poner en la caja de carga. Hoy en día, los pick-ups o camionetas no son solo para el trabajo. Las hay de doble cabina, de lujo y hasta con capacidades todoterreno. Hay gustos y opciones para todos, pero el auto perfecto es el que se acomode a tus necesidades y claro, a tu bolsillo.